Digamos, un grupo de gente al que nosotros conocemos profundamente se dedica a voltear un decreto de necesidad y urgencia que es para la investigación y la inteligencia porque no le gusta la cara del que está no va, no va, no va nosotros no queremos entrar en... esto no es una disputa política yo, como Ministra de Seguridad, le exijo al Parlamento porque esto todavía está vigente que nos convoque a la Comisión Bicameral y que ahí le vamos a contar en secreto que es como se hacen las cosas, en secreto le vamos a contar todo lo que necesitamos no a cielo abierto ¿qué querían? ¿que les contemos todo para que todos los delincuentes del país se enteren lo que tenemos? ¿eso? ¿querían que vayamos a explicar algo que no se puede explicar públicamente porque entonces los delincuentes son los primeros que se enteran? entonces no es un tema de nombres es un tema de actitudes